En el primer piso del Café El Mariscal, ubicado en las esquinas de Salta y Pellegrini, el joven escritor Lucas Collantes presentó su primer libro. Conticinio. Es un libro que significa, es una palabra muy vieja en el español, Conticinio significa el momento más oscuro y profundo de la noche, en donde hay más silencio y reina la soledad absoluta. ¿Quién empieza a ojear las páginas de este libro con qué se encuentra? Y, bueno, se encuentra con algunos cuentos que son un poco tristes, pero también se va a encontrar con cuentos que son de amor, cuentos que son de la autosuperación, por ejemplo, de una ruptura o la superación de una herida psicológica. Es muy del autoanálisis, la introspección, ese tipo de cosas que a la gente a veces no le gusta hablar de eso, pero a mí sí. ¿Son historias reales o es ficción? A mí me gusta creer que la ficción siempre dice la verdad, porque para mí se mezclan los dos en este libro. Hay cosas que son mías, pero las pongo un poco más de ficción para, como dicen, adornarlas. ¿Qué significa presentar este primer libro? ¿Tener tu primer libro? En primer lugar, presentar este libro me está causando muchos nervios, pero me encanta, la verdad es que siempre quise ser escritor toda mi vida, quise escribir un libro y ahora que lo tengo, lo único que quiero hacer es seguir haciéndolo. Este libro para mí significa un montonazo, siento que es algo que salió de mí para que todo el mundo lo pueda ver. ¿Cuántos años tenés, Lucas? Yo tengo 17 años, este año termino el colegio. ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Y están muy contentos, porque la mayoría conoce ya los cuentos, porque los fue escribiendo a medida que fue pasando a la secundaria, y siempre me dijeron que yo iba a ser escritor y siempre vieron que yo escribía y ahora están muy contentos todos, porque por fin lo soy, por fin lo hice. ¿Ya se piensa en el próximo título, en una nueva historia? Sí, es una historia que estoy por escribir cuando me vaya a estudiar, yo me voy a estudiar letras en Córdoba, y pienso escribir una historia que se va a llamar Subrealismo, que es sobre un viaje, sobre todo a la Argentina, sobre conocerse a uno mismo. ¡Gracias!